Hoy presentamos A Joani se la tragaron en Brasil Llegó el come mierda y mandó a parar Y la renuncia de Benedicto Los comunistas son hijos de putas Pero son más leales a sus ideas que los demócratas Los comunistas siguen las ideas de un gilipollas Pero los demócratas somos tan gilipollas Que no nos seguimos ni a nosotros mismos Por eso es que nos llevan un buen trecho A los comunistas solo debéis ponerle un poco de alcohol Y algo de música El resto va por ellos Se cagan en la madre de todo el mundo Y no dejan hablar a nadie Los demócratas no van a ninguna parte Y no apoyan a nadie Si no hay plata o donde invertir No hacemos un carajo Por eso es que los comunistas no nos dejan hablar Aunque tengamos la puta razón A Joani Sánchez no la van a dejar hablar Mientras crea que la democracia incluye a los comunistas La izquierda no cree en nadie En nadie que no sea un gilipollas igual que ellos Es por eso que ganan en Brasil En Venezuela, Ecuador, Bolivia Y en cualquier lugar que le den el chance de llegar al poder Porque los muy hijos de la gran puta Llegan al poder con métodos democráticos Y después se cagan en la democracia Joani debe saber esto Y cuando le digan que la izquierda simpatizante De la dictadura castrista Quiere participar de sus conferencias Debe decir A la mierda con la izquierda Me cago en esos gilipollas El comemierdas de Chávez llegó a Venezuela Y hasta la oposición llora ¿Qué clase de gilipollas sois estos venezolanos? Que hasta los hombres lloran por la salud de Chávez Por eso es que estáis como están Los pueblos son hijos del maltrato Mientras más patatas os deis por el culo Más comemierdas os volvéis Los venezolanos son tan comemierdas Que no se dan cuenta que están siendo manipulados por la Abad Una isla llena de pícaros y estafadores Controlan a una de las naciones Más ricas y grandes del continente Antes, cuando los cubanos intentaron alertarlos Decían Los venezolanos no somos tan comemierdas como los cubanos Y tenían razón No son tan comemierdas que los cubanos Son más comemierdas que ellos Y gilipollas, también Antes de deciros por qué renunció Benedicto XVI Os quiero mostrar el siguiente corto Aquí veis a Jesús crucificado Diciendo tal vez ¿Para dónde cree que va el comemierda ese? ¡Gracias! 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 Aquí Benedicto observa el malecón abadero pensando Esta es la tierra más sucia que ojos humanos habéis visto. Aquí se baja del avión con otro come mierda y aquí firmó su renuncia. ¡Aleluya! 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 Con Doran Grey. Hasta aquí las noticias de hoy. Hasta pronto. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ plaster!!! !!! Gracias por ver el video.